Yo soy Juan Diego Jones y mi pasión es la fotografía. Para mí la fotografía más que un hobby es una pasión que vivo al máximo día a día. Siempre busco lugares, personas y momentos únicos para que mis fotografías expresen todo lo que siento al estar allí. Pienso que la mejor cámara es aquella que nos acompaña a todas partes, con la que podamos mostrar nuestras vivencias, nuestra creatividad y con la que podamos capturar recuerdos e instantes únicos. Y nunca olviden que para hacer buenas fotos solo necesitan conectar su cámara a su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!